y el tripié y el tripié y el tripié y el tripié ¡Suscríbete! 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 y no te quemes mío piquereros, es lo que hacen salir la primera vuelta se calienta ya, esto lo voltea rápido le pasa a esto que le vale maria no, como no era si va a salir el cachalilla si era un invitado no hubiera tocado menos no hubiera tocado menos no, nosotros le dijimos no hubiera tocado pero era de menos aveja no dijo este que de la picaca habían como unos 10 pero sabiendo que no hubiéramos tocado ni de a uno yo creo que hubiera estado mejor en baile que una aveja yo los quiero wey no te deja la ventana no te deja nada pegado se me sonríe nevo no te paga no te paga si 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 si